Lentes, vestidos, accesorios y mucha moda es lo que usted encuentra en las tiendas garper. Más de una década de presentar lo mejor de las tendencias y 11 tiendas hacen de garper un icono de la moda nacional. Ah, y si anda buscando un jeans, usted tiene que saber que garper tiene más de 70 estilos a escoger, como los siguientes. Veamos. El primero que se apruebe es un pantalón tubo, ella lo puede usar ya sea con una camisera, con una blusa de tirante, con una blusa de strapling. Según la ocasión que ella lo quiera usar, puede usarlo ya sea formal, informal, casual, dependiendo la ocasión. El segundo es un jean también tubo, no es pegado tanto a la pierna, es desteñido, es juvenil, es roto. De igual forma se puede usar dependiendo la parte de arriba, ya sea blusa, dependiendo si le pone tirante, de vestir, una camisera. El jean va a verse ya sea casual o informal. Es un estilo baggy, flojo, que lo puedo usar ya sea con unas zapatos plataforma, de punta, con blusita de tirante, dependiendo como quiera verse la persona. Hay que buscar la parte de arriba, ya eso va en un asesoramiento, como quiera o salir. Si va a salir de noche se puede poner un suétercito, cuellito de tortuga o una blusa, camisera. Y está también a la moda, tanto lo que tuvo como campana, se están usando ambos. Pero si usted se pregunta cuál es el mejor que le luce, les comento que las vendedoras reciben una extensa capacitación para recomendarle de la mejor manera. Nos dan, digamos, recibimos clases de asesoramiento para poder asesorar a la persona, dependiendo la persona tiene que venir, de hecho probarse todos los jeans y ver cuál se le ajusta a su figura. Así que ya lo sabe, no busque más, porque en Lux le presentamos las mejores recomendaciones de moda del momento.